Señores, el último clip de Navajo llega aquí a nuestro programa. Hoy Navajo va a cantar con su hermano. ¿Es el hermano, no el que canta? Yo no veo cantante conocido al hermano. Es el... ¡Oh! Hecho por Navajo y su hermano. El último clip del año. Ponelo. Creo que es alguien conocido el que canta con Navajo. A ver, dale, poneme el último clip de Navajo. ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Easy, easy, no es easy, easy! Esta chica la conozco. Soy un pobre soñador. Muero de amor por una simple mirada. Esa mujer de mí está enamorada. ¡Luciano! Y yo con ella no tengo compasión. ¡Este es el ritmo que calienta su sangre! ¡Qué bien le gustará! ¡Oh! Y la pone a gozar. Da una media vuelta, echa más leña al fuego. Un paso pa' adelante, menealo pa' atrás. Bajando esa cintura, despeina tus cabezos. Mis manos en su falda, gozando sin parar. ¡Gózalo, gózalo, 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 muévelo, 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 muévelo. Cintura, despeina tus cabellos, mis manos con su palda... Gozalo sin parar Gozalo, 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 muévelo Muevelo, muevelo y gozalo, gozalo, gozalo... ¡Oh-oh, oh-oh oh! ¡Con su vento gas allá! ¡A gozalo sin parar! ¡Ahhh! ¡Muy buen!